Buenas tardes señoras y señores, niños y niños, nos encontramos aquí en el Fallison EscuaGarden para presenciar el combate entre nos aspirantes al gran título de los pezos carnavalescos. Estamos a la espera de que lleguen, pero yo creo que no tardarán mucho y los voy a aparecer por el patio de butaca. ¡Viva! 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 soñar por la noche, aunque me lo mandaran pa'l cabón. Alguien se aprovechó de mi nombre, y un duro golpe a mí me pegó. Pero yo que tengo mucho arte, con un porazo de rabia conseguir tirar pa'lante, y este año pa' cantarte, pa' en un tipo peleón. Síganme criticando que nunca logrará, hacer que se calle este niño vulgar. Síganme, escucha lo que le responderá, que un par de razones tiene pa' cantar. La que cannava desde Xico Mame, que me despertaba a cantarme un cumple, iba por mi sangre sin saber por qué. La otra es, para todo aquel que la quiera coer, es una lesión que he aprendido muy bien, que mientras que a los chávales derrote, con más fuerza y más cancho volveré. La otra es, para todo aquel que la quiera coer, es una lesión que he aprendido muy bien, y que a los chávales derrote, con más fuerza y más cancho volveré. La otra es, para todo aquel que la quiera coer, es una lesión que he aprendido muy bien, y ahora me va a hacer un mandarito, y por perejil a mí me mandó, yo que me fui corriendo pa' abajo, cuando a la frutería llegué. Vi como una manzana lloraba, como un gusano asqueroso, el corazón le destrozaba, y en la punta que le daba al aguacate al doble. Vi como vacilaba el chulo melocotón, con el tensio pelo de su chaquetón, una pera de agua que se puso a llorar, encima una papa y la puso el papá. Cantando derecho se quiso poner, una cirimoya borracha se fue, porque con la uva de Dios moscate, no aguanto más, Dios al patracio de despelechar, como el perejillo que hay que soltar, el vaso que tengo de agua por ir, encima os lo voy a derramar. ¡Viva muchas personas que por la pañita llevan con pancarta, y para el tercer mundo pedía la solidaridad! No sé cuánto por ciento, porque a lo pobre la hacía falta, no sé qué plataforma por mi madre no entiendo nada. El agente llevo un día o con la tele te ayudaría, que el famoso apellido de 00 lo cambiaría, y que a su película lo da a ganar la sete, le pondría el nombre de Game on 0,7, vine a conquistar la corona de todos los besos que andaba lejos, sé que pensarán que estimara, pero es que este año... ¿Por qué? ¿Este año? ¡Nos vamos a partir la cara! ¡Listo! 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 Casi todos los niños de Bartasar pidieron juguete, porque no se enteraron que la primitiva le tocó. A un novio que escribía la carta rey muy sorriente, pidiendo que les trajeran diez huevos de ordenador. El día cinco de enero la cabalgata se peleaba, por coger un regalo y a dos chiquillos que se mataban. Mi amigo pidió una tiana con su tardo, y yo que fui maldito a rey negro, venía en el cuarto, vine a conquistar la corona de todos los besos que andaba lejos, sé que pensarán que estimara, pero es que este año... ¿Este año? ¡Nos vamos a partir la cara! ¡A la pago huche de cantar en vuelco a currir, un currir cortito con el que se va a divertir, Tiene gracia la cosa porque vamos a su nariz, que se pongan en guardia todo el que no se queda aquí. Al que es de la cantina un buen canto, le daré a todo aquel que sigue con un ya. Lo remataré a loco repasillo un crochet, yo le lanzaré y a los deurados los invito a comer. Me pregunto el mitre, que es lo que yo haría, para cargar la negra que me enfrentaría. No encontré manera, pero vacilaba y encima de ringa si yo me cantaba. Al negro me lo como y me puso toda carne ese hongo, equipa lo intenté y mi lenta luna no la volví a ver. Me di un golpe bajo y de un macho me mandó hasta la grada. Pegué dos porteretas y me di con la nariz y la banqueta. Eso horroroso, que cosa más mala, me nomás da fin sonaba la campaña. Y después de un combate siento por mi cuerpo como un coquillero que me sufre por la pierna y me llega hasta los huevos, la cadena, el abdomen, la cosilla, el hongo, la cabeza, la oreja, la frente y la nuca. Y me duele la garganta y además la tengo amarga. Y es por culpa, la cuarteta, que es una harta de larga. Vamos a contarle en un momento lo que pasó una tarde en el entrenamiento. Yo estaba solo, estaba aburrido y con la cuerda me echaba haciendo un relío. No había manera de controlarme, hasta que vino mi petún para ayudarme. Con su esperencia a mí me enseñó. Y ahora mira cómo salto, soy un patinazo. Y mira, mira cómo salto, que ya estamos altos. Y me enseñó a cubrirme y a lanzar golpes bajos aquí para el contrario. Pero lo mejor que me enseñó aquella tarde, que yo estaba aburrido, como limpio las botas, le echa a guarderón. El quimio, 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 el quimio. Bueno, ahora voy a contarles lo que me pasó en las olimpiadas infantiles de boseo. El primer combate que yo tuve me tocó pelea con un chino, más corto que un fandango. Y con un apiazo de cabeza que le decían tococo. Primero asalto. Me voy pa' el chino, pum, y me da, y yo recibo. Y me da otra vez, y yo recibo. Y por mucho que lo intentaba, me voy pa' el, pum, y me da otra vez. Y yo recibo. El quimio, 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 el quimio. Segundo asalto. Nada más salir, me mete un puñetazo en toda la boca, que me saca de rin. Me meto tan corajosa pa' dentro, y me meto tan piña que me saca del estadio. Y a eso iré entrando pa' dentro, y el gallo de la puerta me dice que sin entrada no puede pasar. Pero como que no voy a pasar, si es el que me estoy matiendo la cara. Matá, y al final me tuve que cumplir la entrada por cojones. Suena la campana. Me siento en mi esquina, y el manager me dice. Ni te ha tocado, ni te ha tocado. Pero como que no toques, pues fíjate bien, porque por ahí hay un tío que me está dando piña por todos lados. Tercera asalto. Me fui para esto como una fiera. Bueno, como un gatito, porque si no es harta de vergadito. Cuando de buena primera le cojo la vía, y lo veo más quieto que un avión de marzo. ¿A esto qué le digo al enterrado? ¿Mister, que me ha metido los huevos en la boca? ¿Cómo? ¿Que me ha metido los huevos en la boca? ¿O pega el focado, cañón? ¿Pero como están los de congados y son los míos? Sin patarátate, sin patarátate, sin patarátate, sin patarátate, sin patarátate Que a cor que le duela, que Cádiz se aguante, que Cádiz se aguante, que Cádiz se aguante Con mi chirigota yo tiro pa'lante, que es que nadie trae una chirigota con tanto arte Y si no sabe lo que es el arte, yo cojo y te digo que pasa frío eso es arte Como tengo arte, tengo mucho frío, me pondré a bata que por mi mal estoy al residuo Un secreto yo te contaré, de siempre que puedo mantener Te recorré, haciendo futito a la calle de aquí, para que iba de ella y el hombre tú Serte por los bloques del campo es tú, y pa' mi brazo preparar Ven, ya no me levanté, me fui pa' la caleta y en su muralla pesqué Un lance y otro lance con mi caña y terminé En el puente canal que con la brucia lo cambié Que no hay en el mundo o na' Que a mi gimnasio se le pueda comparar Se llama Cádiz, yo lo quiero panorear Se llama Cádiz, yo lo quiero panorear Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve y diez Un año entero he estado esperando para poder la mica y cantar Un año entero solo pensando en volver al falla por carnaval Después de cuatro meses entrenando en la iluminación que me apunté Y así preparado para el combate he cambiado el cochecito y la sirena por los guantes Que le va a girar la cara que me intente detener Si es pa' que no me importa el perder o ganar Voy participando pa' que quiero más Es pa' que me conformo solo con que al pasar Y me ve cantándote para escuchar Y si en medio de la calle montamos el rin Que nadie se piense que voy a subir Para que un combate con este de aquí Que subiré pa' cantar la calle y un par de cuclés Para hacer que ustedes se lo pasen bien Y pa' decirle que por carnaval es No, Juanse, yo nunca lo colgaré Mira como se arregla la luna Guarda la que hay más claridad Mira a la que no existe ninguna Que se le pareja un poco na' más Mira que ven baila con la barca Mira que ven que lleva el compás ¿Quién será que le toca la palma? Vuela tocando castillo mientras flotan en el agua Lo que lleva su nombre y otros de San Sebastián Y sé que por las noches se la escucha llorar Porque su tacita ya no es platea Dice que enciende el faro pa' poderse marchar Hacer un vistazo por toda la ciudad Que todas las plazoletas suelen recorrer Vino a San Antonio, las flores, merced Ya en el área faña y parque no ve Dice también Que en el mexilero se lo pasa bien Que en la plaza al falla se canta a su plé Y que pa' la caleta va llorando Porque su tacita no es más de lo que fue Si por el campo sur se llega una vuelta por la mañana Cuando llegue a corte de la policía Mírelo bien Y no vaya a pasar porque va a volar copa y a la plaza Porque cualquier momento encima se le puede caer La cosa es que está chunga que no le llega ni pa' cintura Ni pa' comprar informe ni pa' pagarle a la criatura Y pide sus tres Se han pasado tan malas rachas Que la patria bravo cambió a los perros por cucaracha Vine a conquistar la corona De todos los presos caminaba lejos Sé que pensarán que chimara Pero es que este año ¿Y si hay yo? Nos vamos a partir la cara Por culpa de la piña que a mí me daban en la pelea Tuve grandes problemas toda la noche para dormir Menos mal que la pelea que anuncia una gran idea La famosa almohada que corriendo manda a pedir A pelea tanto un poco que era un platón de huevo La coche pa' probarle por la mañana yo estaba nuevo Conseguí dormir y de cansar la noche entera Pero lo mejor de todo es que mi parienta ha dejado de roncar Vine a conquistar la corona De todos los presos caminaba lejos Sé que pensarán que chimara Pero es que este año ¿Este año? Nos vamos a dar ni la cara ¿ hasn? ¿Este año? ¿Señora un alcance McQuién ¿Señora un alcance? ¿Señora un alcance? La coche vea C'est